Estamos hablando de que no se ha pedido el debido perdón, no se ha resarcido a las víctimas, me refiero ni económicamente ni personalmente, y no hablo de la vía en anclares o las declaraciones de Durango, etc. Hablo de resarcir directamente a las víctimas. Evidentemente están los honguietorris, o sea, las bienvenidas a estos delincuentes, a estos asesinos, a estos genocidas en las calles de España, de las provincias del norte de España. Y para mí lo que es peor de todo esto es que ellos no han abandonado la vía separatista. Porque la vía separatista es la que les lleva a la utilización de la violencia. Quien sepa algo de la historia de los grupos de la izquierda violenta, sabrán que la vía violenta la alcanzan precisamente por el separatismo, por intentar llegar al separatismo cuanto antes. Con esto quiero decir que evidentemente son 864 asesinatos, yo diría que mil porque hay muchos no esclarecidos. Esto no se puede cerrar en falso con una mera declaración de un ex-terrorista, de una persona que ha avalado con su firma cada atentado, cada muerte, cada asesinato, cada bomba, cada tiro que ha pegado la banda terrorista ETA. Pero claro, yo voy a más, como bien decía Carlos Cuesta, es que todo esto está enmarcado dentro de la izquierda, es que ha asistido el GAL, es que ha asistido Faisán y esto lo ha promovido el PSOE. El terrorismo de Estado con el GAL y el avisar a ETA con Faisán, es que ha asistido el FRAP, es que ha asistido el Grapo, que pertenecían a la más izquierdista de la izquierda española. El Grapo y el FRAP, repito, Pablo Iglesias lo conoce muy bien lo del FRAP. Es que ha asistido el ala terrorista del independentismo católico.